Grama TV Tenemos un equipo competitivo, somos un equipo de segundo año, hemos hecho una pretemporada muy buena, hemos cogido jugadores con cuerpo y con calidad y hemos hecho un buen grupo. Hemos hecho un equipo competitivo y estamos intentando empezar a ver el primer partido de liga, a ver si conseguimos la primera victoria, conseguimos tres puntos y iniciamos el objetivo de intentar subir la categoría. A mí siempre me gusta coger equipos competitivos y si hay buenos jugadores y hay un buen bloque, pues un objetivo de intentar luchar por subir es mejor que intentar mantener la categoría. Esa presión a mí me gusta, me gusta que los chaves sean competitivos, que mejoren día a día y intentar mejorar y subir el nivel y estar arriba. Fue el primer partido contra el Afonso Esportiva Hermes, es un equipo de primer año en principio, es B, e intentaremos saber si los dos somos superiores en tanto a calidad y en tanto a físico, intentar ponernos por delante y conseguir los tres primeros puntos. En principio, el primer partido de liga siempre es los nervios de empezar la liga, intentar a ver si te salen las cosas bien, siempre es un partido complicado, pero yo creo que el equipo, si sale como estamos trabajando esta pretemporada, conseguiremos tres puntos y intentaremos ganar y empezar bien la temporada. Bueno, este año hemos conseguido hacer un bloque de segundo año, el año pasado hicimos un bloque de primer o segundo año, este año todos son de la misma quinta y hemos mejorado, nos hemos quedado con algún jugador el año pasado, pero el bloque es casi todo nuevo, entonces estamos generando un grupo muy competitivo y el año pasado quedamos en media tabla, este año intentaremos estar más arriba, entonces mi reto es pues intentar subir la teoría, intentar estar arriba, que ocho veces progrese y yo el año pasado fue un año muy bueno, estoy muy contenta con la financiación deportiva y espero este año mejorar, siempre mejorar.